Bienvenidos a su segmento siempre bellas, esta vez yo me trasladé hasta el salón de belleza Divianco donde nos van a hacer una demostración de un pedicure y nos van a enseñar todas las tendencias de color para nuestras uñas así que no te vayas, acompáñame Buenas tardes amigos, les vamos a hacer a continuación un pedicure porque antes de hacer un pintado de esmalte tenemos que tener nuestros piecitos bien hidratados En estos momentos estaremos hidratando nuestra uñita para el respectivo pedicure con crema Continuamos poniendo la base para proteger la uña de que no se ponga amarilla y de que no se nos vaya a descascarar Vamos a usar un color rojo por la temporada que viene que son los colores más llamativos y son los colores de la tendencia Así que ya saben queridas amigas el rojo ahorita está de tendencia por si a ustedes les encanta el rojo pues no se diga más pueden aplicárselo en sus uñitas, nosotros regresamos con más de Compartiendo con Vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!